Nacional Gobernador Gregores AM720 ¿Qué tal Aldana? Buen día, un gran saludo para toda la audiencia de Radio Nacional Si bien esta no es una actividad que sea generada por la Dirección de Cultura específicamente como se da en el marco del aniversario, esta segunda edición nos hemos sumado a la organización del evento junto justamente a lo que es la Dirección de Eventos que organizó la primera con la FM Municipal y principalmente, obviamente, Chueco Así que, bueno, en este marco que tiene que ver con con el aniversario, con el nuevo aniversario de nuestra localidad es que nos pusimos a trabajar juntamente a Marcelo, el Chueco y la gente de la FM Municipal para hacer esta segunda bailanta y de alguna manera también empezar a darle un poco de color a lo que eran los tradicionales bailes o bailantas familiares de nuestra localidad en el aniversario, así que va a haber un par de bandas que nos van a visitar que son conocidas en la localidad porque ya han estado, que son la gente de Lago Posadas por si quede, Milton y su acordeón que vienen desde Piedra Buena y el dúo Gregores de aquí de la localidad y por allí alguna sorpresita más de algún grupo, algún solista, algún amigo que ande por gobernador Gregores y quiera sumarse a hacer un poquitito de música bailable para hacer una reunión allí en el Salón Comunitario para también de alguna manera comenzar a festejar nuestros 101 años como localidad, como pueblo, como comunidad y así que aprovechamos para invitar a toda la gente, por supuesto es con entrada libre y gratuita también a partir de las 10 de la noche allí en el Salón Comunitario donde vamos a recibir a toda la gente de nuestra localidad y algún visitante que ande por supuesto sabemos que es un fin de semana con actividad en Gregores que puede seguramente generar que haya un poco más de gente también en el baile va a haber un servicio de UFED que va a estar atendido por el taller municipal de danzas el personal de sociales también nos está dando una mano en cuanto a la organización y la logística para esto como siempre en cada uno de los eventos que tiene que ver con la municipalidad tratamos de darnos una mano entre todos y llevarlos adelante de la mejor manera porque no todas las áreas tienen todo lo que se necesita para distintos eventos así que entre todos nos vamos dando una mano Así es, bueno Luis, además como bien estabas comentando este fin de semana seguramente va a haber muchísima gente que esté visitando Gregores además porque se van a estar realizando las carreras hípicas así que la invitación y destacar esto de que es un baile familiar como se hacía en los viejos tiempos y además seguramente replicando queriendo mejorar lo que fue la primera edición del baile del Chueco que bueno, bien sabemos que la familia lo pudo disfrutar muchísimo Sí, la verdad que fue un evento lindo para la comunidad que una determinada franja de la gente, de los habitantes estaba requiriendo es cierto que el salón es bastante grande para ese tipo de eventos pero bueno, se va acomodando en este, habrá un poco más de gente y de todas maneras creo que fue muy buena la inquietud de Darío Paz de llevar adelante este tipo de reuniones y bueno, se tendrán que mantener si es que la gente así lo pide porque bueno, no deja de ser un momento por mes o cada dos meses en el que la gente se puede olvidar un poquitito de las cuestiones que a todos nos pasan como comunidad o como pueblo y ir a disfrutar un poquitito de una hora de esparcimiento allí en el salón comunitario No sé si nos puedes brindar algo más de información sobre las actividades también para la próxima semana Bien, nosotros como Dirección de Cultura tenemos un par de actividades que las relacionamos para esta época con lo que tiene que ver al aniversario de todas maneras es siempre importante como Dirección de Cultura o cualquier otra de las áreas de la municipalidad durante todo el año tratar de generar actividades y en lo que hace específicamente a la cultura es un trabajo que se tiene que hacer con mucho tiempo porque hay muchas cosas para sembrar y muchas cosas que mantener para que la cultura siga creciendo en algunos aspectos o se mantenga con algunas cosas que son tradicionales por tanto, hay y sigue un par de actividades como el concurso fotográfico la segunda edición de Imágenes del Centenario que ya está en vigencia desde hace unas cuantas semanas y para lo cual seguimos recepcionando trabajos en el correo electrónico de la Dirección de Cultura que justamente es direccionculturagg.com ahí pueden enviar y la info de todos esos concursos está en las redes sociales de la Dirección de Cultura como es el Facebook, bueno, Instagram y otras redes que son de uso de toda la gente así que bueno, eso está vigente estamos también colaborando con la Dirección de Eventos en lo que va a ser la presentación de artistas locales en el asado aniversario porque esta cuestión del festival musical que ha quedado enmarcado en un festival de Gineteada nos ha por ahí quitado un poco de lo que es tiempo digamos para más artistas y los que ya estaban contratados a nivel nacional como que ocuparán todo lo que es el espacio de tiempo que queda después de la Gineteada entonces hemos generado ahí un espacio en el asado para que los artistas locales puedan expresarse ahí y mostrar un poco de lo que vienen trabajando así que en eso estaremos también después que bien termine esta actividad de este fin de semana y coordinando también el desfile cívico-militar para lo cual siempre estamos pidiendo encarecidamente a todas las instituciones a los clubes, a las organizaciones locales que van a participar de este desfile que por favor nos acerquen o nos confirmen su participación lo antes posible para ver si tenemos que actualizar reseñas que son las que se leen cuando ellos van pasando en el desfile porque bueno, estamos todavía bastante quietos está eso, muy tranqui hay pocas instituciones si bien sabemos que mayormente participan se les complica mucho a los locutores a las chicas que están con el tema de las reseñas dejar todo para último momento el año pasado también nos pasó así que les rogamos encarecidamente que se pongan en contacto con nosotros para confirmar su participación y ya que empecemos a ver si necesitan reseñas así que bueno, son otras de las actividades que tiene o en las que la Dirección de Cultura también está involucrada en este aniversario por allí por el fin de mes ya tenemos una presentación de un libro nuevamente que nos ha quedado por allí por algunas cuestiones de trabajo de Marcelo Serafini y de toda esta cartelera bastante nutrida de festejos ha quedado para el 31 de marzo allí estaremos presentando el libro de Marcelo seguramente así en el Museo Adela Yatel que es el lugar que Marcelo ha elegido y creo que será una linda reunión para presentar este trabajo que tiene tantos años justamente de trabajo, de involucrarse en lo que es la historia de nuestra zona relacionado estrechamente a lo que son las huelgas pero bueno, con eso todo lo que tiene que ver con Gobernador de Ores con Cañadón León así que bueno, allí estaríamos también sobre fines de este mes con Marcelo Serafini presentando ese libro y bueno, como Dirección de Turismo de Cultura como siempre todos los talleres ya casi funcionando casi todos el taller de danza el de cerámica retoma en estos días después de la licencia de Miriam quien está al frente del taller las hilanderas también muy activas desde comienzos de año como sabrán y bueno, ustedes han difundido han entrevistado a quienes han dado los talleres de lutería en estos casos hace poquitos días Ariel Carrizo y bueno ya desde el año pasado estamos gestionando en la Intendencia la posibilidad de talleres de música que seguramente se va a concretar en estos días y podemos sumar algún taller más a la Dirección de Cultura a la Casa de Cultura más estos talleres que se van a ir se van a mantener que son talleres que se dan esporádicamente en un fin de semana son intensivos que pueden ser de cualquier rubro y género dentro de la cultura así que eso más se trabaja en conjunto con el grupo literario con el cual estábamos trabajando ya desde el año pasado y firmes en la realización de una antología poética de autoras y autores de Gobernador Gregores que está bastante encaminado así que muy muy felices de poder estar compartiendo con ellos algunos trabajos ellos también están involucrados en la presentación del libro de Marcelo Serafini y tienen una actividad bastante linda durante todas las semanas así que son una cantidad de cosas que hacen que además del aniversario nos mantengamos bastante ocupados así es bueno entonces muchísimas actividades como decías hay para todas las personas para todos los gustos para elegir desde la dirección de cultura además haciéndose presente a través de los distintos talleres y como decías también en cuanto a la organización a la ayuda digamos al trabajo articulado con la dirección de eventos y demás para todas estas actividades estaríamos también y estábamos difundiendo el comunicado que decía que bueno también que precisamente para el desfile cívico-militar estaban invitando también a aquellas personas que quieran ir con la pilcha gaucha y a desfilar también los estaban invitando sin necesidad de pertenecer a ninguna agrupación ni nada contanos también un poquito de cómo nació esta idea sí bueno esto más que nada ha sido una una inquietud de las mismas personas que se comunican con nosotros para poder participar en estos eventos realmente nosotros siempre le echábamos ese fardo como se dice habitualmente a Mariano Peralta para que él se encargue de coordinar todas esas cuestiones que tienen que ver a los desfiles tradicionalistas pero tampoco lo queremos involucrar en algo que tiene sus ocupaciones y lo importante más allá de si las personas pertenecen a alguna agrupación tradicionalista o no es que participen porque hay mucha gente que lo quiere hacer sin pertenecer a ningún grupo de los que trabajan en nuestra localidad así que cualquiera que se siente identificado con las pilchas gauchas con lo tradicional los invitamos a simplemente que se presenten el día del desfile seguramente esto será el desfile será después del acto que está previsto si no me equivoco para las 11 de la mañana así que después de esa hora esperamos a todas las instituciones clubes y personas que quieran participar del desfile para que no estén esperando mucho tiempo allí a que termine todo lo protocolar pero bueno todos los que quieran lucir sus pilchas gauchas y sus prendas también lo puedan hacer en el desfile somos una ciudad de origen rural y muy tradicionalista como lo dicen siempre los eslogan que se usan habitualmente para muchas de las actividades y la verdad que es así eso está demostrado con toda la actividad que hay dentro del género tradicionalista en nuestra localidad por lo tanto hay mucha gente que quiere participar del desfile y bueno vamos a recibirlos a todos con mucha alegría y esperemos que se sumen más allá como decíamos recién de si pertenecen o no a cualquier agrupación o alguna agrupación tradicionalista así es bueno Luis te agradecemos estos minutos al aire de Nacional Gregorio siempre además trayéndonos toda la información entonces la actividad más próxima este baile familiar para el día sábado a las 22 horas en el salón comunitario así que te agradecemos muchísimo por toda esta información y por supuesto seguro reiterar la invitación a toda la familia gregorense sí agradecidos nosotros con Radio Nacional Aldana con ustedes por siempre estar pendientes de las actividades informar a la comunidad y aprovechamos entonces para renovar la invitación para este sábado en el salón comunitario entrada libre allí a bailar como se decía antiguamente a bailar y a divertirse en el salón comunitario con las bandas que nos visitarán y las locales para empezar a festejar el nuevo cumpleaños de nuestra localidad